Vamos a enviar un corridazo que está solicitado Claro que sí, dice para toda la gente, para toda la gente por aquí al rancho un saludote A todos los trabajadores Todos los jinetes que me compran un saludote, claro que sí Hay que tomar pero poquito, nada, con medida, todo con exceso O es al revés Puede empezar mejor Kilómetro 1160 La Reciera Nacional Arturo Garza Treviño, Taquito fue su final Deposito su confianza En su carro por ligero En su alma lleva a la ansia de estar en Nuevo Laredo Ahí le voy un saludo A mi compa José María Castro ¡Uuuh! ¡Gracias! Era amigo del amigo Muchas veces fue complicado Pero en el 1160 pagó todo su delito No, 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 no Son odios, presencia y cuadro Esa es la verdad, si será Polo más de ochenta metros, fuera de la carretera Ahí les van a despedir Aquí se las vengo a dar Arturo Garza Treviño, un ratito fue su final Arturo Garza Treviño, continuamos